¡Huyen del hambre! ¡Huyen de la guerra! ¡No tienen casas! ¡No tienen tierras! ¿Dónde está tu Dios? ¡Huyen de la mano! ¡De su opresor! ¡Huyen del legado! ¡De su creador! ¿Dónde está tu Dios? ¡Dónde está tu Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? No es verdad que existe un Dios Fue una parte del complot No es verdad que existe un Dios No es solo una invención Abre bien los ojos Y hay que dar rellí Abre bien los ojos No es solo una개� Garda La Vida Por la Vida No es verdad que exista Dios, forma parte del cumplon No es verdad que exista Dios, vaya solo detención No es verdad que exista Dios, vaya solo detención No es verdad que exista Dios, vaya solo detención No es verdad que exista Dios, vaya solo detención No es verdad que exista Dios, vaya solo detención Gracias.